Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de las últimas compras que hice en Cosmeticalia, que es una tienda que está aquí en Málaga, en el centro. Y bueno, quería enseñárosla, ¿vale? Voy a empezar por este gel limpiador hidropurificante, ¿vale? Es para pieles mixtas y grasas. Y pone que es al extracto de algas marinas. Y bueno, pone que está indicado especialmente para pieles mixtas y grasas. Limpia, purifica y regula la secreción, se va, sabáceas. Proporcionando maravillosa sensación de frescor y bienestar. Os aconseja que se uso por la mañana y por la noche, al levantarte y al acostarte cuando te desmaquillas. Y bueno, me costó, creo recordar que fueron 10 euros. Es el 200 mililitros. Yo siempre usaba el de Mercadona, pero bueno, quise cambiar. Porque se me estaba, me resecaba bastante el de Mercadona. Y bueno, ya os iré contando sobre este limpiador. Otra de las cosas que me compré fue esta mascarilla nutritiva para el pelo. De la marca de Yanis. Esta fue gracias a Jenny. Que un día que fui con ella, pues ella ya se la compró. De hecho, creo que se ha comprado en no sé cuántos botes. Porque lo usa mucho y lo gasta. O sea que, y va súper bien. Bueno, es esta. Tiene un olor como a fruta, pero no sé. Es un olor raro, pero agradable, ¿vale? Tiene 200 mililitros, como he dicho antes. Y es para cabello seco y castigado. Es de argán y queratina. Yo tengo el cabello teñido, entonces para que se me quede mejor. Me la aplico una vez a la semana. No abuso de ella porque si no el pelo se me pone un poquito más graso. Y nada, creo que me costaron 3,90. No llega a 4 euros. Y está súper bien. Estoy encantada con esta mascarilla. Gracias Jenny por recomendármela porque es una pasada. Te deja el pelo suave, brilloso. Genial. Otra de las cosas que me he comprado. Como sabéis, si no os lo digo, yo estoy en un gimnasio. Entonces, pues me compré este que es para el vientre plano. Es un tratamiento para la zona del vientre, ¿vale? De la marca también de Ilanis. Y bueno, pone que está formado un activo reafirmante, reductor y anticelulítico. Actúa la crema enérgicamente sobre la zona del vientre. Es donde tiene tendencia a acumularse la grasa. Bueno, yo me la aplico por la noche cuando me voy a dormir, cuando salgo del gimnasio. Me masajeo en círculo hasta que se absorbe totalmente. Y bueno, por ahora me va bastante bien. Huele súper bien, huele como a limpio. Aparte de aplicarme lo que es en la parte de la barriguita, pues en la parte de aquí del costado, de la cintura, ¿no? Pues me la aplico también y con el ejercicio, pues la verdad que la parte de la cintura se me ha quitado. Bastante con esfuerzo en el gimnasio, todo se quita. Y bueno, me la compré y me está gustando mucho. Me costó 8 euros, ¿vale? Y no sé si lo he dicho, pero tiene 200 mililitros. Y bueno, me gusta mucho. Lo otro que me compré fue esta crema reductora de Salvador. Es Crio Gel. ¿Vale? Es para la parte de la piel, a piel de naranja de los muslos. Les voy a enseñar. Huele como súper fresquita. Es una gelatina verde, ¿vale? Huele a menta bestial. Y bueno, voy a poner a ver... Tratamiento es para la acumulación de grasa anticerulítico. Y lo que hace es que te va por la... A través de la circulación de la sangre, pues vas eliminando la parte de la piel de naranja, ¿vale? Es de cafeína y son 500 mililitros. Y creo recordar que me costó 18 euros. Dura muchísimo. Llevo, no sé si es un mes o algo así, usándola o un poquito más. Porque estas compras las hice hace un par de tiempecillos, hace un par de meses creo que fue. Un par de meses, sí. Como mucho, como mucho dos. Y bueno, ya que estoy... Ya que os lo iba a enseñar, quería ya hablar de ellos, ¿vale? Estoy encantada. Lo mismo, me la aplico a movimientos circulares de arriba hacia abajo. Para la piel de naranja y para que entre mejor en la piel. Y bueno, da una sensación súper fresquita. Que de hecho, por las noches me tengo que poner la sábana porque me quedo helada. Y me va súper bien. Otra de las cosas que me compré fue esta laca de uñas, ¿vale? De Serjet. Es el número 74 y es un rosa flúor chulísimo. Este me costó 1,90€. Otra de las cosas que me compré, que tenía muchas ganas, es esta sombra. Que si me seguís en Instagram la habéis visto, ya el swap. Pero bueno, si no os animo a que me sigáis, arroba Nessa Makeup. Es el número 53 y es de las sombras mate. Y me costó 5€, creo recordar. Pero bueno, mira de una pasada lo que pinto. Es como tiza. Pinta una barbaridad. Bestia sin pruebas y sin nada. Increíble, es un color súper bonito. Y trae 3,4 gramos. A ver si lo veis. Y me encantó. La hay en varios tonos, en azules, en marrones, en negros. No sé si hay un volado oscuro. No sé, pero me llamó mucho ese verde. Es un verde hoja oscuro. Me encantó. Otra de las cosas. Y ya la última que me compré fueron estas dos barras de labios de la marca Serjet. Creo recordar que me costaron 2,90€. Y bueno, yo ya tengo varias barras de esta marca. Y el número es el 80 y el 79. Y os voy a hacer el swap para que veáis. Este es el 79. Bueno, para mí ha sido un descubrimiento estas barras. Porque pigmenta una barbaridad. Este es color es precioso. Tiene unos destellos chulísimos. Y además, calidad-precio inmejorable. Para mí es un descubrimiento esta barra. Y la siguiente es la 80. Que es este rosa de aquí. Y pigmenta así. Es como un rosa. Bueno, que me dijeron que se parecía al Candy Jun Jun, ¿vale? De MAC. Yo ese no lo tengo. Pero, no sé, me parece súper bonito. Porque es un rosa con morado, lila. Me llama mucho la atención. Y este es bestial. Es el que más estoy usando. Y bueno, como he dicho. Calidad-precio inmejorable. Bestial. Es que me gusta mucho. Me inventan muchísimo. Y encantada. Y bueno, pues después me regaló Bea, la chica de allí. Que de aquí te mando un besazo, guapa. Me regaló el After Zoom de Decade. ¿Vale? Que es calmante y refrescante con aloe vera. Esta tiene 200 mililitros. ¿Vale? Y me regaló este Necessaire. Que para la playa, para el móvil está genial. Y bueno, tiene unos pincelitos. Que viene así. Que para llevarlo de viaje y tal, pues bueno, te pueden sacar de mucho apuro. Y luego, pues para mi chico, pues también tiene una línea masculina. Me regaló un par de unas muestrecitas. La emulsión para después del afeitado. El gel con tono de ojos. Bueno, que el niño ya también va a servir de muestrecitas. Para que se cuide también, aunque él se cuida muchísimo. Y nada, hasta aquí las cosas que compré en Cosmetic Italia. Espero que os haya gustado. Me encanta, es que me encanta. Es que están súper chulas tres cositas. Bueno, dejadme abajo en los comentarios si os quedó parecido el vídeo. Si ha gustado, si no, no pasa nada. Cosita lo mejor que queráis que haga vídeos de otra manera. O si queréis alguna petición de algún tipo de vídeo que haga. Y demás. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Os voy a dejar también la web. Porque también esta tienda tiene web. Si queréis comprar online. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.